Bueno, Grupo Cachito va en una nueva aventura, en una nueva aventura a Caleta Camarones. Desgraciadamente no pudieron participar, pero vamos con un grupo significativo al que hay una experiencia, así que van para Caleta Camarones, allá vamos. Así no es contigo, sin el roce de tu piel, no hay invierno sin tu abrigo, sin el cariño de tus tres. A ver, ¿qué le dices a sus seguidores? Bueno, Grupo Cachito, lo que hicieron, estamos llegando ya a la Caleta Camarones, aventura extrema para nosotros, ya que nadie de los que venimos, no conocíamos camino, así que ya lo leamos, ya lo leamos, ya lo estamos echando ya al pueblo de Camarones. Si es posible que estar a tu lado. Así que acá, vamos, sí, con la aventura, nos haremos más deliciosas. Acá estamos, bueno, hola, estamos acá en la Caleta Camarones, con el grupo Cachito, Fabián Yaque, allá después sigue con muchachos nuevos, Jorge, con su señora, con el de Benito, por allá por el piso de las rocas, y esta vez viene acompañado con mi jefa, mi señora, Beatriz. Así que acá hay el regalón del grupo, el killer. Estaba acá practicando y probando suerte. Jorge, con su señora ya tiene captura, así que esperemos que nos vaya bien. Chau, chau. Si te marchas, todo el mundo recorreré. Si echas vuelo, sin María igual volaré. No hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel. No hay sendero si no es contigo, sin tus ganas de correr. Moriré, si es posible estar a tu lado, yo moriré. Dejaré, dejaré, que me queden todas las promesas de nuestro ayer. No hay remedio, a tu ausencia, si en el alba sufre toda mi conciencia. Mi alma gritará, sin tu dolencia, mi destino sellaré sin tu presencia. Mi destino sellará sin tu presencia. Para ti, mi amor, con mucho corazón. Quieres la palma, mamá. Quieres la palma, mamá. Por fin, por fin, tenemos el Ayake con su pescaíto. Después de tanto, buen Ayake. Quiero ir fuera ya, que felicidades. Bien, están listos para el frito. Ahí tenemos el mismo Jorge. Pescando. Nos ha ido bien un día acá en Caleta Camarones. Buen atardecer. Compañero Valdebenito. Los muchachos contentos ahí. Tu primer, primer captura. Bien, muchachos. Ya, amigos del grupo, del grupo Cachito, como hemos visto en los videos anteriores, se nos está incorporando más gente a este grupo de pesca, ¿cierto? Y acá tenemos dos nuevos integrantes. Así que, para que los conozcan los miembros del grupo, preséntense. Me presento, mi nombre es Jorge Negrete Aguilar. Me integré a este grupo, por casualidad, y estoy en la primera salida y feliz, feliz. Nos ha ido muy bien. Bueno, la ciudad que hay, buena gente, gente... Buena gente. No tengo nada más que decir. ¿Qué más? Vine con mi señora, nos integramos todos y estamos felices. Sí, mi nombre es Jessica Oria. La hemos pasado, pero es genial, muy lindo. El grupo es bien familiar. Eso es lo importante y lo ha pasado. La rara. Bueno, eso es lo otro que destacar. Que ellos se integraron al grupo a través de un contacto por Facebook, ¿cierto? Que Jorge vio en un comentario que hice y quiso integrarse. Obviamente, las puertas están abiertas acá para todos los que quieran participar. Pero no para cualquiera. No queremos delincuentes, delincuentes, así. No, no. Una gente de viernes. Ah, no. Y los otros, buenos pescadores. Bueno, porque nosotros... Oiga, muestre para allá, muestre para allá. Sí, sí, los de los... El pescador, el pescador. El pescador nuevo. Bueno, el otro que nos contaban es que Jorge no es de acá, de Arica. No, no soy de Arica. ¿Dónde? Llegué hace... Pedro, llegué hace poco más de un año. Por trabajo. Me enamoré de una ariqueña que estaba acá. Y dejé todo nomás. Y me emprendí de nuevo. Y aquí estoy. Y salí a pescar solito. Me compré mis cosas. Y hasta que Dios me guió al grupo este. Y aquí estoy. Ahora. Feliz, feliz, feliz de la vida. Y ojalá sigamos tal cual. Claro. Y que se repita. Y que se repita. Sí, esto es una actividad que ha ido creciendo. Y que esperemos que se siga. Y que puedan participar con otros miembros del grupo. Que no pudieron participar hoy día. Venir a la Caleta Camarones. Por diversos motivos, ¿cierto? Pero esta va a ser la primera. De muchas que se vienen. Así que le damos la bienvenida al grupo, chiquillos. Muchas gracias. Y igual, pues. Bienvenido sea. Y que sigamos participando. Gracias, gracias. Chao, chao. Aquí en el campamento, después de la jornada de pesca, cambiando a hacer ropa a los muchachos. Acá, acá. Ya abrigándonos. Para ya empezar con la otra etapa del camping de pesca, ¿cuál es? Pasarla bien. Pasarla bien. Conversar, disfrutar. Bueno, Valdebenito trata en función de... El baño, el baño, el baño, está todo apagado. Tenemos una parrilla, así que... Se nos viene, se nos viene. Vienen los pescados, sacamos como 18, chiquillos. El killer se quiere puro ir. Bueno, acá, miren. Esto fue lo que logramos capturar entre todos. Hoy, como ven, nos fue realmente bien. Así que hoy día estamos comiendo. Hoy día vamos de fritanga. Vamos a cocinar ahora. Pescadito frito. Eso. Vamos de ese bicho y nos trajimos limón. Ahí. Para que vean que pescado de primera. Ya, aquí el tranquilo. Así que vamos ahora a filetear. Moriré, si es posible que estar a tu lado yo moriré. Dejaré, que me quemen todas las promesas de nuestro ayer. No hay remedio. A partir de experiencias y disfrutar de esta bondad en el parque. En el pescadito ahí, en el estilo Benito. Gracias. Con su receta. Recién salido. Acá se está el de la cocina, que lo tenemos hasta un VIP. Allá está el salón VIP. Allá está el salón VIP. Cuidado con el... Acá tenemos la terraza. Oye, yo te pongo... Tenemos la terraza de... Ah, sí. Eso, ahí sí. Así que ahí, parte del grupo, cachito igual, disfrutando. Ese es el asunto del grupo, compartir historias, ¿cierto? Con los compañeros nuevos. Disfrutar y que esto quede como una experiencia para el futuro. Estábamos doritos. Y que sabemos que para... ¿Pero cómo estábamos comiendo pescado allá? Claro, ya estábamos comiendo pescado. Comiendo pescado, ya ha caído doritos. Bueno, dice yo. Bien, pasó por acá el pescado. Ah, ya, ya. Digo que este es el sector VIP del campamento. Y lo digo yo, que yo soy nuevo, pero aquí no se aceptan flights. Ah, no se aceptan. No se aceptan. Ya, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Pura familia, nunca, nunca, nunca. Oye, oye, Pedrito, pura familia, puros pescadores, sin flights. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Acá los, ah, los románticos, los pillamos, los pillamos. Los inducidos, los inducidos. Oye, lo he pasado muy bien, muy estupendamente bien. Bueno, el grupo, Cachito, se ha cambiado el nombre, sí, se llama Jorjito ahora. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno, excelente. Gracias por la invitación. Estamos felices, felices. Y ojalá volver a muy pronto hacer lo mismo. Gracias, 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 Pedro, gracias. Acá, disfrutando de una fogata y... Esperando... Acá su merecido asadito. Así que estamos... Ya pasamos por el pescado. Ya pasamos por el pescado. Así que... Así que disfrutando. Aquí, haciendo pesca con chispa, Caleta Camarones. Un lindo amanecer. Ahí se ve con Peno Valdebenito, que se levantó igual. Se sumó la pesca. Los románticos, en coma. Lindo sector de pesca. La playa Camarones. Acá el grupo Cachito. Ya en su plenitud, todo levantado. Tomando tecito. Disfrutando. Ah, ya, vamos a aprovechar acá. Que la entrevistamos ayer con su primera captura, la ya que... Después de haber pasado ya un día, una noche... ¿Cuál son tus expresiones ahora ya más tranquilas? No, bien. La experiencia igual es bacán. Hacer todo para que salga, no. De verdad que... Gratificante. Es como graduarse, ¿no? Sí, es como graduarse, ¿no? Bueno, y de la alegría, de la alegría a la tristeza, Fabián, ¿qué se siente? Tú vas a no poder coronarse con su... Tú vas a no te puedes desbloquear de... No, la verdad que la hemos pasado muy bien. Estoy contento porque la ya que agarró su primera captura. Era grandecito. Y estuve con ella ahí apoyando todo, disfrutando acá el viaje. Y esperarnos, seguir intentando. Seguir intentando y seguir disfrutando. Así que la invitación es para que vengan. De ahí los muchachos. Hola. Jorge. ¿Cómo están? A mí me puedes llamar el multicolor. No sé por qué. Soy morado en la ropa. Pero estupendamente bien. Ayer en la pesca, con mi amor, sacamos al nieto, al abuelo pescado. Sacamos todas las familias los pescados. Hasta el tátara nieto. No, el nieto lo tiramos. Ah, el nieto lo botamos porque es muy chico. De evolución, de evolución. Muy bueno, muy buena la experiencia. El asado, la carne, la gente, el grupo, la familia. No, muy bien, muy bien. Y ahora se agrega más gente. No, pero no flight. No flight. No flight. No flight. Eso, gracias. La pasamos muy bacán. Gracias, Cachito, por todo. Por integrarnos y feliz. Sí, gracias a todos porque la pasamos muy bien. La pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esas son las virtudes y la gratitud que dejan estos grupos de pesca. Aparte de venir, compartir un deporte que a todos nos gusta. Hacer la camadería, ¿cierto? Conocer, hacer nuevos amigos, nuevas experiencias de vida, ¿cierto? Y que engrandecen estos grupos de pesca. Maravilloso. Así que ahora nosotros estamos, bueno, Valdevinito está pescando con la técnica Arnape. Yo estoy, como se ve ahí en la caña, practicando con el tiro de chispa. Nosotros vamos a tomar desayuno recién. Esperamos que tomaran todo para sacar las faltas. ¡Claro! Ya tomaron todo, vamos a sacar las faltas recién. Ya hay carnecita, así que no, vamos a comer muy bien. Así que esperemos, hoy día vamos a estar hasta mediodía más o menos. Vamos a retornar a Arica. Y para los del grupo Cachito que se quedaron en Arica. Se lo perdieron. No, pero que en una próxima oportunidad vamos a coordinar para que puedan asistir la gran mayoría. Y puedan vivir esta experiencia que vivimos hoy día, ¿no? Sí. ¿Estábamos preparados? Y la ola, muestra la ola, viene la ola grande. Bueno, sí. Hoy en la mañana. Chau, chau, amigo. Chau, chau, chau. Si no es contigo, sin el roce de tu piel No hay invierno sin tu abrigo Sin el cariño de tus tres ¡Eso es! ¡Es el sonido que te gusta! ¡Es el sonido que te hace! Moriré Si es posible que estar a tu lado yo moriré Dejaré Que me quemen todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio Pa' tu ausencia Si en el alba sube toda mi conciencia Mi alma gritará Su dolencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia Es una nueva Si en el alba sube toda mi conciencia Inolvidé Si te marchas, todo el mundo recorreré Si echas vuelo, sin María igual volaré No hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel No hay sendero si no es contigo, sin tus ganas de correr Moriré, si es posible estar a tu lado yo moriré Dejaré que me queden todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia, si en el alba sufre toda mi conciencia Mi alma gritará sin tu dolencia, mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia Para ti mi amor, con mucho razón ¡Esa palma mamá! 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 Ya, Grupo Cachito terminando las jornadas de pesca acá en la Caleta Camarones, ¿cierto? Tuvimos una noche, nos venimos el sábado, ya el domingo en la mañana, son las, cerca de las 11, 11.42 retirándonos, acá con Beatriz, ahí Valdebenito, Jorge, Jessica, la Jaica y el Fabian, así que nos estamos yendo de esta linda Caleta y nos juegue bien esta vez. La pasamos súper, compartimos, así que para la otra, esperemos que se suban más de los miembros cachitos que nos vinieron. ¿Quién se va manejando? Así que ahí, júntense más, júntense más. Chau, chau, nos vemos, gracias. No hay remedio... No hay remedio... No hay remedio... No hay remedio... No hay remedio...